Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Hoy vengo con un vídeo sobre Alil y Silla La relación de Alil y Silla, que está constantemente en la agenda en estos días con malas noticias, está progresando poco en estos días. Estas relaciones, cuyo destino se desconoce, son observadas con gran tristeza por los fanáticos. Aunque a veces dan buenas noticias, la gente ya no sabe qué creer. Sla Turcolu, quien comenzó un nuevo plan de carrera con la serie KZLC Kaserbeti, va y viene entre Alil y Dukan debido a su corta edad. Debido a esto, Alil y Silla se pelearon y se afirmó que el padre de Alil, Ibrahim Ceyhan, también estuvo involucrado en el incidente. Ha habido nuevos desarrollos en el caso de Alil Ibrahim Ceyhan y Sla Turcolu, quienes recientemente tuvieron una pelea. Se dice que Alil y Sla se conocieron y se reconciliaron después de su enemistad y supuesta enemistad que involucraba a sus familias. Sin embargo, el estado de su relación es actualmente un misterio. Los fanáticos desean lo mejor para el dúo y que todo vuelva a ser como antes. Sería muy triste para todos si Alil y Silla están en una mala situación. Debido a que los fanáticos aman y apoyan a este dúo, todos quieren lo mejor para ellos. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.